En Bogotá se realiza la edición número 32 de la Feria Internacional del Libro. Habrá 170 invitados de 24 países, 250 invitados nacionales y tendrá 1.700 eventos. Punto. Esto opinan Daniel Samper Ospina, Benjamín Villegas y Felipe Osa sobre el futuro de los libros están condenados a morir. Foto, con prensa Let's Blockades, White House.